Ha habido mucha tendencia de parte de mis colegas, de los analistas, entre los que también me incluyo y en este caso hemos sido todos bastante malos, en el sentido de hacer comparaciones entre los resultados nacionales de otras elecciones y los resultados actuales de gobernaciones y de municipalidad, no son los iguales. O sea, yo no veo que ahora persona, del propio Másquez, igual votar por Evo Morales o votar aquí por don Esteban, porque eso no lo creo, no hay lo mismo. Entonces habría que hacer ya de antemano esa diferencia. Comparaciones de este tipo me parece que solo pueden admitirse periodísticamente y eso todavía. En segundo aspecto, un tema que me preocupa es precisamente el que tocaba en la parte final de su exposición, la doctora Villavento, y es el tema relativo a las autonomías. Ustedes saben y veo a muchos un caso de Tras, un caso del doctor Juntado, que hace mucho tiempo hemos estado metidos en este problema de la autonomía que para Chukisaca ha resultado ser un trompecabez de nunca acabar y no se ha acabado hasta ahora, porque la verdad es que no hay todavía definiciones, en muchos departamentos, entre ellos les muestro, sobre esta temática. Pero no es esa la preocupación, las definiciones van a llegar, pero lo que yo creo que tengo es que las definiciones lleguen de Asiva, no de Abba a Asiva, sino de Asiva, Abba. O sea que el Parlamento acaba aprobando, de aquí a un pequeño tiempo, una ley de autonomías y descentralización, que va a ser la que finalmente impoca los seis de juego final. Hemos hablado mucho aquí en Tarija, en Santa Cruz, en los estatutos autonómicos, que hasta el momento no se concreta. Y no se concreta porque falta una ley que está por encima de un estatuto. Y aún así yo creo que los problemas nacen de la naturaleza del régimen autonómico que se pretende llevar, que va a ser muy, pero muy complicado. Y conste que a Chupisaca no le está correspondiendo al régimen más complicado, sino que el de los menos complejos. Porque yo leía un análisis que hacía un colega de Tájica hace poco, y decía que si hay un estatuto complicado, si hay un régimen enrevesado de autonomías, es el de Tájica. Entonces, realmente ese régimen un poco chavaco que se ha inventado en Tájica, yo no sé cómo lo podrán llevar adelante, ¿no? Porque tienen autonomía departamental, autonomía regional, gobernadores, intendentes, inspectores, de todo, hay de todo, para todos los cursos. Entonces, aquí hay una relación que le está en su elección del 4 de abril y el próximo régimen de autonomía es por una razón lógica. ¿Quiénes van a tener que aplicar ese régimen? De aquí a un tiempito. Los gobernadores recientemente electos, más los asambleístas recientemente electos, en cuanto a la autonomía departamental y la regional, si lo hubiera, y los autonomías municipales, en cuanto a los alcaldes y los concejales municipales, sobre las autonomías municipales. Yo, honestamente, no veo que, por ejemplo, en Chupisaca, se haya debatido mucho, ni siquiera preelectoralmente, este tema. Ni entre los candidatos a gobernadores, ni entre los candidatos a la municipalidad. Menos entre los candidatos a la asamblea departamental y los candidatos a las procedimientos. Se ha hablado de todo, menos de las autonomías. Entonces, yo creo que este es un tema que tiene que preocuparnos, fundamentalmente, porque de otra manera, concemos el riesgo de que cuando llegue el momento de la aplicación de las autonomías departamentales, regionales y municipales, para no llamar a otras más que tienen que haber con las autonomías indígenas y campesinas, nos vamos a ver en figurines y no vamos a poder llevar adelante este proceso. Peor todavía, en gobernaciones, no es el caso de Chupisaca. Que tenga asambleas divididas, con sobrevendidas entre ellas, que tenga más o menos políticamente tantos y tantos de la asamblea, o que tenga concejalías municipales, como el caso de La Paz, donde hay un empate, o un consejo municipal como el de Sucre, que tampoco es muy fuerte, pero el que ha ganado.